Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz estar aquí contigo. ¿Cómo estás tú? Ay, genial. Me encanta verte, me encanta que podamos hoy compartir, por fin. Ya desde hace mucho estábamos conversando y planeando esta dinámica muy bonita y me alegra muchísimo que hoy, por fin, podamos compartir un poquito más de nosotras porque de eso se trata esta dinámica, visión de reinas, hablar desde nuestra personalidad, no solo como Miss España y Miss Venezuela, sino también como Andrea y como María Ángel, las cosas que nos apasionan, las cosas que nos mueven y lo que nos identifica como personas. Exacto, yo estoy súper contenta de poder compartir este momento contigo. Además, como que me hace sentir que estamos ya un pasito más cerca del Miss Universo, no sé si te pasa, pero cuando hablo con cada uno de vosotros es como, madre mía, ya estamos ahí, ya queda muy poquito y, por supuesto, me parece una iniciativa súper buena. Tenemos unas plataformas increíbles para poder darnos a conocer y que la gente vea que somos más allá de una Miss, porque el concepto de Miss aquí, al menos en España, se quedó muy anticuado. Y además te quiero pedir ayuda. Quiero que tú, Venezuela, que tienes muchísimo peso y que los latinos, me encanta cómo vivís vosotros en el mundo de las Misses, que digáis a España qué es una Miss de hoy en día. Mira, una Miss de hoy en día, ese concepto ha cambiado muchísimo y acá en Venezuela lo vivimos, porque Venezuela siempre ha tenido una excelente representación, así como todos los países que siempre mandan con tanto orgullo a sus candidatas. Pero como dices, siempre consideran que Venezuela es un país que tiene gran peso, pero yo creo que más que por solamente la belleza, la importancia de nuestra preparación como personas y como mujeres, que sabemos cuánto valemos y que llevamos un mensaje positivo. Yo creo que ese es el cambio que está dando. Obviamente las plataformas digitales están bien hechos, que el formato sea diferente, porque antes no compartíamos el día a día. Tú nos veías a las Misses compartiendo su día a día. Hoy en día es necesario que las personas conozcan lo que estamos haciendo. Entonces la calidad de las actividades y de la preparación ha cambiado y ha tenido más fuerza porque es necesario que las personas vean y que el mundo conozca lo que es realmente una reina de belleza en su día a día. En su día a día porque al final somos personas que sentimos, somos personas, somos mujeres emprendedoras, somos mujeres poderosas que llevamos un mensaje y que representamos a todo un país. Pues hija mía, que espero que te escuchen aquí muy fuerte en España, que tu voz sea una a la mía, porque yo estoy dando este mensaje por todas las provincias de España, a ver si realmente también nosotros podemos contarnos con ese apoyo, porque es algo admirable. O sea, el hype que tenéis las venezolanas con vuestro propio país, el apoyo que tenéis es admirable. Así que yo vamos, mi enhorabuena a vosotros como país, como organización, como plataforma y como todo. Sí, es muy bonito ver que las personas en nuestro país apoyen tanto a sus reinas. Yo creo que Miss Venezuela siempre ha sido muy, muy profundamente parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Yo creo que por eso es que Venezuela siempre tiene como tanto apoyo a sus reinas. Pero yo estoy segura que en España y en cualquier parte del mundo también adoran a sus reinas, porque al final estamos representando a cada una de esas personas que conforman lo que es el país. Exactamente, así es como se debería ver. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Cuéntame un poquito sobre ti. ¿Cómo celebras tus Navidades? ¿Dónde te encuentras ahorita? ¿Estás con tu familia? Bueno, pues para los que no me conozcan, yo soy Andrea Martínez, soy la representante de España. Tengo 27 años. Y bueno, estoy ahora mismo en León, soy de León, que es una ciudad pequeñita al norte de España. Y afortunadamente he podido venirme aquí para pasar los días con mi familia, que para mí es lo más importante en este mundo. Y creo que además, por lo que he podido ver, las mises, al menos latinas, junto con la española, compartimos ese sentimiento de familia bastante fuerte. Entonces, bueno, estoy muy contenta de poder estar aquí, de hacer una pequeña pausa, porque desde la coronación mía, que fue hace nada, el 21 de noviembre, no he parado ni un momento. Entonces, bueno, el primer día cuando llegué aquí fue dormir, dormir, dormir. Y ahora con las actividades, pero bueno, más o menos eso. Estoy aquí en León con mi familia, me quedaré hasta el día 7, luego vuelvo a Madrid para retomar todas las actividades. Así está. Sí, yo también estoy igual, estoy compartiendo unos días con mi familia, porque también mi preparación es en la ciudad capital, en Caracas. Entonces, como tú dices, recargarse un poquito de energías con la familia es bastante importante. Luego de tanto trabajo y de tanta preparación que es necesaria para la representación que vamos a tener en el Miss Universo. Por aquí nos dijeron que ojalá seamos roommates, a mí me encantaría la idea. Si es por mí, yo quisiera tener un cuarto con todas las chicas donde podamos compartir todos los días. ¿Te imaginas qué locura sería? A mí me encantaría, la verdad que tengo muchísimas ganas y por lo que he podido ver de las compañeras que tenemos, creo que son personas con muy buen fondo y muy buen corazón. Entonces, me siento tranquila por esa parte, porque siempre cuando vas a estas competiciones, no miedo, porque miedo no tienes que tener a nadie, a ninguna, por supuesto, pero sí que quieres que siempre haya un buen ambiente, porque al final compartimos muchos días, muchos sentimientos, se vive todo muy fuerte, muy a flor de piel y creo que vamos a tener suerte en esta edición por la calidad humana que van a tener las compañeras, así que estoy contenta. Yo también me uno a ese propósito de una habitación ahí todas juntas, aunque sería un poco, sería un poco malo. Sí, así es, así es, a mí de verdad me encantaría. Estuve leyendo un poquito sobre ti y sé que panejas un poco en la parte de marketing digital. Sí, sí, yo estudié administración y dirección de empresas, estuve trabajando el año pasado en Milán en una gran multinacional de moda, era mi pasión, meterme al mundo de la moda pero desde otro punto de vista. Me quedé sin trabajo, entonces tuve que empezar mi propia empresa y claro, ahora mismo todo es digital, entonces tuve que ponerme manos a la obra con el tema del marketing digital para poder desarrollar mi empresa, además por eso, sin tener ayuda al principio de otras personas, nuestros propios conocimientos son los que van a empujar a nuestras empresas y nuestros beneficios, así que tuve que aprender un poquito y sí. Sí, así es, bueno, yo te cuento que yo también he hecho cursos de marketing digital y me apasiona muchísimo la idea de manejar marcas y de crear marcas, yo de hecho tengo una marca de una pastelería y gracias a eso tuve que aprender a manejar las redes sociales porque no te creas, o sea, no es fácil manejar las redes sociales sin conocimiento, es muy importante saber que crear una marca personal o una marca de una empresa es un trabajo que tienes que evaluar muchas cosas y muchos aspectos que al final, al principio es como ensayo y error pero que al final cuando empiezas a ver resultados es bastante bonito, se convierte en una pasión, en mi caso, es una pasión esto de crear contenido y de crear contenido que conecte con las personas, contenido de valor, que realmente tenga un mensaje y que ayude a quien le está llegando ese contenido. Sí, y cuéntame, ¿cuándo empezó esto de la pastelería y por qué empezó? Mira, realmente empezó aproximadamente hace dos años y fue un momento de mi vida en el que estaba pasando por situaciones un poco retadoras y yo dije, wow, hay algo que yo puedo hacer en este tiempo en el que no estaba haciendo como cosas tan productivas en base a las cosas que realmente me gustan porque yo creo que para empezar un emprendimiento, para empezar un negocio, tienes que amar eso que vas a hacer, no es crear algo por crearlo y una de mis hobbies, por así decirlo, es la parte de la cocina, la pastelería, de verdad que es algo que me encanta, me relaja, lo disfruto y entonces un día estaba caminando, literal, estaba haciendo ejercicio, meditando un poco y me di cuenta y dije, wow, ¿por qué no puedo poner en práctica y sacar algo productivo de eso que tanto me gusta? y desde allí empezó la idea de la pastelería a través de Instagram, trabajamos con delivery y se ha convertido más que en un negocio como una parte de mí que me gusta explotar, hoy tengo personas que gracias a Dios me ayudan porque con esto de mi preparación para el universo es un poco difícil llevar las riendas yo sola, sí, pero al final lo bonito es el complacer los detalles de las personas que ese es como el lema de la pastelería, dulces detalles para ocasiones especiales porque eso es lo bonito el poder complacer a las personas y de allí también logré sacar una actividad social donde llevamos postres a los niños que están en el hospital por pacientes oncológicos y también en abuelitos en ancianatos entonces al final se convirtió en una actividad que se abrió en muchas ramas y es muy bonito saber que siempre podemos crear algo a partir de nuestras habilidades totalmente y luego además poder dar ese enfoque social y esa capacidad que puedes tener ahora como Miss Venezuela para poder darle más repercusión a tu pequeño negocio y eso cumplir con la labor social o sea que te felicito y vamos España te felicita me parece una idea estupenda ay gracias gracias que linda hay algo quería preguntarte que si hay algo que te gustaría conocer de Venezuela todo ¿sabes qué pasa? te voy a contar mis preparadores mis maravillosos chicos de estilismo Jorge, Julio y Carlos son venezolanos ay qué bueno me encanta mándale mis saludos me siento orgullosa de que el talento venezolano brille afuera también no, no no te puedes creer o sea ahora mismo vivo en un mundo que parece micro Venezuela en Madrid voy a comer a sitios venezolanos me llevan a conocer a gente venezolana me maquillan y me peinan a vuestro estilo me enseñan vuestras palabras voy a comer a la peluquería y me dan hallacas pequeños y ¡qué genial! entonces como que ahora estoy empezando a vincularme bastante con el mundo de Venezuela me encanta Venezuela me encantaría poder conocer todo lo que está de Venezuela porque al menos ya lo que es la gastronomía lo poquito que he podido me tiene enamorada de esa comida que te han dado ¿qué es lo que más te gusta? a ver soy fan de las tengo que decirlo la primera vez cuando me lo dieron claro porque aquí no estamos acostumbrados a verlo me dieron como pues eso la yaca que yo lo vi como un trozo de ladrillo envuelto en una hoja de plátano y digo ¿pero qué es esto? ¿qué me traes? Julio por favor y me dice se calienta y se come y digo ¿que me vas a calentar una hoja? ¿para qué? abrela que ya verás que está muy rica y es verdad estaba espectacular bueno acá en Venezuela es como lo típico que se come todo el mes de diciembre incluso hay personas que siguen comiendo este ayaca luego de unos meses pero bueno sí es algo es algo que hemos podido llevar a todas partes del mundo yo creo que los venezolanos tenemos un rinconcito especial en cada en cada espacio y quiero aprovechar para enviarle mi saludo a todos los venezolanos que están en España porque tengo muchos conocidos que están en España viviendo y la verdad es que me enorgullece saber que están llevando un pedacito de nuestra tierra y compartiéndola con ustedes que están allá no totalmente y siempre lleva la bandera de Venezuela bien alta y a mí me encanta tienen un flow especial los venezolanos tienen un flow especial y yo me lo paso muy bien con ellos ¿qué palabra te han enseñado que te guste? arrecha ¿qué palabra venezolana? arrecha pero estoy todo el día diciendo arrecha oh dios para ver lo que es pero bueno si es que me enseñan muchas cosas me enseñan lo que es en plan en el día a día ¿no? pero claro luego no sé lo que significa de verdad cuál puede ser el contexto real pero bueno yo voy ahí todo el día con esa palabra sí bueno no es una palabra que usaríamos todo el tiempo al menos no públicamente pero qué bueno que aprendas que aprendas las cosas porque si me dejo guiar por mis amigos claro luego me paran te recomiendo te voy a recomendar que no la uses que no la uses todo el tiempo bueno y dime ¿y tú de España qué te gustaría conocer? bueno yo quería contarte que yo desde muy pequeña tengo mucha cercanía con la cultura española porque yo tuve la oportunidad de bailar flamenco en una academia que vi acá por cinco años y cinco o seis años y realmente siempre aparte del baile pues obviamente teníamos un poco más de cercanía y aprendíamos sobre la cultura española de hecho hay una bailadora que me encanta que ella llegó a venir a Venezuela creo que en el 2009 que se llama La Lupi y ella es de Málaga y me encanta porque porque obviamente siempre me he identificado con esa cultura el baile me apasiona el flamenco me apasiona y y es muy bonito conocer y involucrarse en en las culturas y en las costumbres de otros países qué bueno qué bueno estoy además leyendo los comentarios de la gente claro ahora estarán alucinando sí están todos alucinando con tu con la palabra que aprendiste pero yo luego yo luego cuando estemos hablando por Instagram en privado te comentaré un poquito sobre el significado pero no tengas pena o sea es natural y bueno espero que tus amigos también te enseñen muchas otras palabras un poco más normales ¿no? sí, sí están por ahí con el Jorge amigo por favor sí a ver acá nos saludan desde Colombia desde Puerto Rico a todos chicos bueno la gente está encantada se lo están pasando genial sí así parece y siguen todos muy emocionados con lo que dijiste pero bueno como te comentaba para mí el baile siempre ha sido una pasión y tuve la oportunidad de bailar flamenco por muchos años y eso me ha enseñado me enseñó muchísimo sobre disciplina sobre constancia sobre la importancia de prepararse y de enfrentarse a un público y el tener disciplina yo creo que es clave no solo en el baile sino en la vida diaria y lo mismo creo que te ocurre a ti con el deporte porque sé que eres deportista y sé lo que significa tener la disciplina deportiva como parte de vida cuéntame un poquito cómo fue tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia y qué ha significado el deporte para ti pues yo creo que lo has detallado súper bien creo que al final el deporte el baile o cualquier cosa con la que tú te comprometas al final te enseña justamente eso lo que es la disciplina el comprometerse contigo y con los demás el hecho de ser constante de no abandonar a la primera de cambio sino decir yo estoy aquí y hay otras personas que están contando conmigo entonces desde muy pequeñita eso yo empecé con 5 años a entrenar hasta los 18 fui aumentando de nivel estuve a punto de representar también a España en la selección nacional estuve jugando campeonatos internacionales entonces pues yo sabía que por ejemplo vio una ciudad muy fría y a lo mejor tenía que ir a entrenar a un patio de un colegio y con menos 4 grados pues no es lo que más te apetece en el mundo pero te comprometes contigo y con las demás de que todas hacemos el mismo esfuerzo y tienes que ir entonces creo que son valores que se aplican a tu día a día a posteriori que pues sea cual sea el reto sea cual sea la cosa que tengas que hacer siempre vas a tener ya de forma intrínseca estas cosas del compromiso de la disciplina de la constancia y vas a poder conseguir cualquier objetivo y ahora mismo desde el punto de vista de una Miss creo que también es muy importante porque la gente yo creo que igual ahora menos porque lo estamos mostrando más y la gente puede tener más visibilidad de cómo funciona la preparación ¿no? pero antes había mucho desconocimiento pensaban que bueno pues ganas la corona y a los tantos meses te vas al internacional y ya está no no saben la cantidad de trabajo que lleva cuántas horas estamos inmersas en esto expuestas a cuantísimos comentarios a cuánta presión a cuántas dudas incertidumbre de todo entonces creo que en este caso nos ha venido muy bien a ti el baile y a mí el deporte sí, sí es así yo creo que esas herramientas esas herramientas que nos brindaron el baile y el deporte las podemos aplicar realmente en lo que es ser Miss porque es una gran responsabilidad y como dices requiere de mucha disciplina que a veces las personas cuando hacen comentarios pues no no piensan un poquito en lo mucho que trabajamos por estar acá y yo creo que debemos empezar a valorar eso a valorar la importancia de lo que es ser una representación de un país porque no es solamente ser bonitas usar tacones y tomarse fotos hay muchas cosas detrás mucha preparación y mucha disciplina y yo creo que eso es clave pero yo tengo yo tengo una pregunta ¿qué te motivó a quitarte las zapatas de goma y o las zapatas deportivas y ponerte los tacones? pues eso sucedió cuando tenía 17 años y bueno yo ya estaba a punto de entrar a la universidad estaba haciendo los exámenes previos y yo sabía que lo que a mí me iba a dar de comer eran mis estudios y mi preparación académica y no el deporte por desgracia entonces bueno pues llegó un momento que además llevaba muchísimas lesiones en el tobillo llevaba más de 17 y eso necesitaba como concentrarme en los estudios y me pararon por la calle y me dijeron oye ¿y por qué no te presentas aquí a la academia de modelos? y no me hizo mucha gracia al principio pero fui con mi padre pedí información y empecé a trabajar como modelo y a partir de ahí poquito a poco pues me presentaron al certamen de belleza casi de la misma casualidad o sea en una tienda me pararon oye ¿qué te parecería ser la próxima Miss España? digo Miss España y le traigo lo que dije anteriormente del feeling y el pensamiento que teníamos de lo que es una Miss antes entonces me puse a investigar un poquito del concepto de Miss Universo ahora mismo de qué es lo que hacen las chicas de Miss Universo y cuando vi la cantidad de mensajes fuertes de empoderamiento que tienen cada una de las candidatas de todo el mundo ya no solamente las representantes sino todas las candidatas dije me parece algo vamos abrumador porque se junta lo más bonito de la moda que es el show con la labor social y la fuerza de empoderamiento y de dar voz a otras personas entonces dije es el momento tengo 27 años creo que estoy en una etapa muy bonita de mi vida creo que tengo una madurez que hace tanto tiempo atrás no tenía cuando empecé en el mundo de la moda y dije ¿por qué no? vamos a ello y pues mira el resultado es que ahora puedo estar compartiendo aquí este live contigo qué bonito me encanta que lo veas de esa forma porque yo también pienso que cuando entramos en este mundo de la belleza de nada sirve que no tengamos un propósito y que no tengamos un mensaje para impactar a las personas y estoy muy de acuerdo contigo yo creo que si de alguna manera la vida nos puso acá en este momento es porque quizás en años anteriores no íbamos a verlo de la misma forma y quizás nuestro propósito es llevar un mensaje y es lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo el día de hoy que podemos llevar un mensaje bonito a todas las mujeres que nos siguen a todas las personas que nos siguen y motivarlos más allá de solamente participar en un concurso es qué es lo que estás dejando luego de que pase el concurso porque es una sola vez en la vida que vamos a participar de ello entonces es muy importante qué es lo que vamos a dejar tú siempre quisiste ser Miss Venezuela mira ser Miss Venezuela esa pregunta me la hacen mucho porque siempre me dicen es demasiada presión es demasiada responsabilidad y sí es una gran responsabilidad porque obviamente tienes el peso de todo un país que te apoya y de todo un país que grita siempre por su Miss Venezuela pero yo me lo disfruto para mí ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida yo he aprendido he encontrado facetas de mí que no sabía el hecho de estar aquí contigo hablando en esta entrevista me parece maravilloso porque quizás en años anteriores me hubiese muerto de miedo y quizás en años anteriores no hubiese tenido quizás la valentía de poder dar la cara por tanta gente y dar la cara con un mensaje que llegue al corazón de las personas que nos están escuchando entonces para mí ser Miss Venezuela ha sido un año de crecimiento personal y yo creo que nadie nos va a olvidar porque bueno nos tocó el año 2020 que ha sido tan difícil para tantas personas tan retador pero que bueno hemos podido sacar adelante nuestros sueños porque en mi casa yo sí soñaba con ser Miss Venezuela desde muy chiquita y sacar adelante nuestras metas en medio de situaciones tan complicadas que vive el mundo yo creo que eso es lo más gratificante el saber que me van a recordar recuerdo yo que yo no era ni Miss España ni era candidata ni nada y estaba así viéndolo diciendo qué bonito todo y ahora fíjate aquí las dos maravilloso sí, sí a veces no sabemos las vueltas que nos da la vida y te comento un poquito de esa experiencia realmente para mí fue bastante duro porque yo siempre soñaba con el Miss Venezuela ¿sabes? con todos los gritos la emoción el escenario lleno de gente y el hecho de que nos dijeran bueno este año toca tener muchas medidas de estar siempre separados vamos a ir en grupos pequeños se van a hacer grabaciones ¿sabes? bueno yo me imagino que al ver la gala de Miss Venezuela siempre la canción o el himno de Miss Venezuela es la misma todos los años es como que la letra que nos identifica de la canción y el hecho de cantar esa canción solita en una grabación era muy duro porque yo siempre la quería la quería con todas mis compañeras como que gritando juntas pero bueno al final el resultado final fue muy bonito superó mis expectativas yo obviamente grabábamos las cosas por separado y no sabíamos cuál iba a ser el resultado final y lo vi igual que tú sentada en mi casa desde la pantalla y eso fue una locura porque yo me moría de los nervios yo temblaba ya llegó un momento en el que no sé ya yo no quería ver más nada yo solamente quería que que dijeran quién ganaba y ya o sea fue muy bonito pero fue una experiencia diferente que me marcó que me marcó y sé que nos marcó a todos porque eso es lo que ha sido este año año de cambios de adaptación y de tantas cosas que nos ha tocado vivir pero que gracias a Dios estamos aquí ¿qué fue lo más bonito que viviste durante lo que fue el Miss España? pues yo fue justamente lo contrario como nosotras tuvimos la oportunidad de estar todas juntas fue precisamente eso el poder conocer a mis compañeras aunque fue una semana yo creo que ni siquiera el hecho de vivir con ellas y de estar con ellas vamos me llevo a 16 niñas que son maravillosas tuve el apoyo de ellas siempre y fue una experiencia genial poder conocer a todo el equipo a los peluqueros a la dirección al equipo de organización que hay detrás a los del hotel a todo el mundo y creo que eso es lo más bonito que me llevo de toda esa experiencia no hubiera sido yo creo que lo mismo estoy muy contenta dado la vida así sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer es agradecer porque cada una vivió su experiencia como nos tocó y aceptarla y disfrutarla es lo más importante porque si no te disfrutas tu año de reinado yo creo que no es lo mismo es un año que tenemos que aprovechar porque no se repite y todo lo que sea positivo que sume y que sea bueno hay que aprovecharlo y aprovecharlo para crecer y para aprender cosas nuevas exacto exacto por acá preguntaron que si bailabas flamenco pues no bueno, a ver mi mejor amiga es del sur de España y allí se baila mucho flamenco ¿no? ah mira me sale por aquí estupendo es ella la que me enseña un poquito a bailar flamenco de vez en cuando pero vamos que no nada especial no, no seguro como letrana me das mil vueltas bueno, sí si por cosas de la vida nos toca hacer estar de roommates en el universo podemos inventarnos algún baile para nuestros seguidores estaría genial yo preparo más hallacas y tú me enseñas a bailar flamenco perfecto me encantaría acá hay una pregunta que esto lo he visto mucho en redes sociales ¿qué piensas acerca de los que dicen que tienes parecido con Dayana Mendoza? a ver es un gran honor que me comparen con la diosa Mendoza que para mí es una de mis referentes de mis ídolos es bueno uno de los halagos más bonitos que te pueden hacer pero siempre digo lo mismo que Dayana tiene su propia personalidad su propia esencia y yo tengo la mía entonces está genial que me intenten como ver o visualizar o que me comparen con ella lo agradezco con todo mi corazón es algo increíble pero bueno eso que soy Andrea Martínez ella es Dayana Mendoza y con todo mi respeto no quiero tampoco siempre me preguntan cuál es la mis universo venezolana que más me gusta y yo casualmente menciono a Dayana Mendoza porque me parece una mujer espectacular no solo físicamente sino su manera de ser tan espontánea y tan auténtica pero lo que tú dices es muy cierto es bueno sacar las cosas positivas de cada una de las mises las cosas que quizás nos pueda beneficiar y de lo que podamos aprender de cada una de ellas pero sin duda cada una es única no podemos imitarlas ni tampoco copiarlas porque no cada una es especial y una exacto por aquí nos preguntan que cuáles son nuestras expectativas para el Miss Universo uff a ver expectativas a ver lo primero a mí me encantaría saber dónde es o la fecha o algo ¿no? para poder organizarnos un poquito pero expectativas yo voy a seguir el mismo plan que hice para el Miss Universo España que es dar el 100% de mí y disfrutar la concentración a muerte quiero conocer a todas las niñas porque eso va a ser lo que me voy a llevar sí o sí 100% y eso solamente depende de mí el poder conoceros a todas en persona el poder entablar conversación con vosotras el conoceros a todas vosotras entonces esa es mi más grande expectativa ¿no? el poder entrar en relación con todas vosotras luego obviamente todas tenemos el mismo sueño que es la corona universal pero a nivel de expectativa y que es lo que a mí me gustaría yo quiero grabar buenos recuerdos ya para para toda la vida porque eso va a ser indudable lo vamos a tener siempre ¿y en tu caso? es una experiencia única que vivimos una sola vez y bueno yo también comparto tu inquietud a mí también me encantaría saber hay tantos rumores que a veces yo me levanto en la mañana y cuando leo todas las noticias es como que entró en crisis de desesperación porque quiero saber el lugar la fecha todo pero bueno la preparación la preparación la seguimos haciendo porque eso es lo más importante el estar yo me siento lista para el universo no sé tú yo estoy emocionada sea donde sea que vaya a ser quiero representar con mucho cariño a mi país y que compartamos una experiencia como tú dices que sea inolvidable totalmente totalmente yo también creo que que estoy lista ¿no? pero sobre todo por eso mismo por las ganas yo creo que cuando tienes ganas tienes ambición y tienes esa hambre ya estás lista luego obviamente hay pequeños matices que siempre se van a poder mejorar pero porque ninguna somos perfectas y luego porque el baremo también ¿no? de los jueces es muy diferente entonces a lo que a uno le pueda gustar a otro no y se podrá ir como regular ¿no? pero lo más importante es eso tener esas ganas que tenemos ahora mismo de ir allí de estar allí de vivir en la persona no sé si tú te has imaginado ya como desfilando sobre la pasarela entonces es que yo me muero por llegar ya sí yo también aquí nos preguntan ¿qué parte del Miss Universo es su favorita? empieza a ver bueno yo realmente a mí yo disfruto todo el show pero yo creo que una de mis partes favoritas y lo decía ayer en una pregunta que me hicieron es el Evening Gown Competition la competición en traje de gala yo creo que es una de mis favoritas porque allí cada una muestra como su esencia como su personalidad lateralmente con esa calma con ese mostrarse no solamente el vestido sino a ti como reina entonces además ahí ya empieza como que a decidirse todo entonces yo creo que esa es mi parte favorita la que más disfruto yo creo que puedo estar muy de acuerdo contigo yo creo que la parte de del vestido de gala de la elegancia que puede transmitir una chica el trabajo de todos los diseñadores trabajando en ese vestido pensando en ese vestido yo creo que ese momento trae muchísimo detrás entonces la verdad que sí que puedo compartir ese sentimiento contigo aunque es verdad que también el desfile en traje de baño me encanta me encanta la parte de la respuesta la pregunta de la respuesta porque nunca sabes por dónde te pueden salir aunque creo que estamos preparadas y podemos salir bien del paso pero sí por supuesto el traje el traje de noche es que es algo espectacular es mágico las luces los brillos es muy bonito ¿tienes algún detalle que puedas revelar sobre tu vestido? pues mira es que me encantaría decírtelo pero es que no sé nada todavía no sé nada no sé nada me gustaría y esto es algo que estoy intentando transmitir a mi organización que que pueda reflejar algo de España ¿no? no sé cómo todavía pero es lo único que pido que sea algo que no sea un traje y ya está sino que algo que yo me sienta muy identificada con él entonces es lo único que puedo decir y me encantaría contaros algo pero es que os juro que no sé nada no sé si tú tienes algo más de suerte y si quieres saber no bueno yo también tengo todavía muchas ideas pero es muy difícil decidirse porque yo creo que ese momento es tan especial que quieres que sea casi que perfecto que te sientas bella que te sientas radiante y yo creo que el traje de Gal influye muchísimo en cómo va a ser ese momento así que no tampoco tengo mucho que decir si tengo muchas propuestas y como lo he dicho anteriormente quiero un color que me haga brillar quiero un color que represente la belleza y el brillo de mi país entonces por allí estamos definiendo los detalles qué nerviosos pensar en esto ya me vienen todos los nervios por aquí dice que ojalá que repitamos el top 2 del año 2013 imagínate que fue España y Venezuela eso sería increíble creo que sería un momento que lo guardaría en mi corazón por siempre yo también además me encantaría porque me estaría acordando te estaría agarrando y te diciendo ¿te acuerdas ese like que hicimos sería muy bonito muy bonito me encantaría a ver déjame buscar otra preguntita por aquí a mí me han preguntado me habían preguntado antes que como te lo pregunté al principio que al llevar ese peso de Venezuela porque Venezuela es una eminencia o sea yo por ejemplo lo primero que hice al entrar en el mundo de las misas para aprender un poquito fue verme todo por la corona para que te hagas una idea entonces ¿cómo te sientes tú llevando el peso de alguien o sea de un país tan fuerte tan representativo como es Venezuela y que todo el mundo tiene siempre en su cabeza Venezuela es mucha presión sí a veces se convierte en una gran presión porque obviamente el público venezolano es muy exigente con su reina y eso yo lo valoro y lo aprecio mucho porque eso hace que saquen lo mejor de mí hay muchas cosas que se pueden mejorar todavía yo siento que he cambiado que he crecido que he mejorado mucho pero siempre se puede dar más y siempre se puede mejorar el público venezolano yo lo adoro porque de verdad es muy exigente y muy crítico porque quieren que su reina brille quieren que su reina sea la mejor y eso me hace sentir orgullosa porque yo pienso que cuando te exigen es cuando de verdad tú sientes más responsabilidad y sientes que wow todavía te queda mucho camino por recorrer y mucho trabajo y obviamente el título de Miss Venezuela es bastante fuerte pero me emociona porque eso me ha hecho salir de mi zona de comodidad explorar áreas que quizás antes no había no había explorado y que me ha dado cuenta que funciona que me va súper bien que puedo seguir sacando lo mejor de mí en diferentes facetas entonces yo le agradezco siempre al público venezolano que sea tan crítico y tan exigente porque realmente eso es lo que hace que su reina brille que bueno y tu público es muy bueno he de decir porque aunque te defiendan a ti siempre obviamente yo recibo mucho cariño por parte de Venezuela y es algo que me encanta mando todos mis saludos a la gente de Venezuela muchísimas gracias por vuestro apoyo y por sobre todo el respeto que es muy importante que demostrar a las personas que sí que estamos dispuestas a escuchar todo tipo de opiniones que eso nos ayuda a crecer pero que por favor que siempre con respeto es lo que estamos también nosotras llevando como bandera que se cuiden las palabras que somos personas que todo nos puede llegar entonces que es lo que necesitamos también nosotros por parte de ellos el respeto y así seguramente que todos podemos crecer de una manera más fuerte y con un paso más firme estoy muy de acuerdo contigo yo siento que es importante los comentarios de las personas son muy importantes porque como público ellos ven cosas que quizás nosotras no vemos y eso nos inspira a mejorar y a crecer pero es muy importante también que consideren la manera en la que se dicen las cosas porque al final detrás de estas pantallitas en las que estamos el día de hoy habemos dos personas que nos sentimos bien o mal por cualquier cosa que nos digan tenemos días buenos y también tenemos nuestros días malos entonces durante nuestro proceso de preparación es muy importante que sintamos el apoyo y que la manera en la que se dicen las cosas siempre vengan desde el respeto y así lo vamos a recibir con todo el respeto y con todo el cariño del mundo exacto así que chicos por favor respeto siempre sí por favor con mucho cariño se lo agradecemos por aquí me preguntan que si te gustaría vestir un diseño de algún venezolano para la noche final pues bueno ya como me estoy metiendo tanto en el mundo de Venezuela pues claro que sí por qué no si además es lo que digo es una eminencia el mundo de Venezuela en general el mundo de las mises o sea que sí por supuesto yo estoy vamos dispuesta a todo luego es verdad que ya tengo a día de hoy algunas propuestas tengo que trabajar con la organización a ver qué es lo que nos conviene lo que no qué es lo que queremos si acabamos de trazar el boceto pero a mí me encantaría por supuesto vestir de Venezuela y de todas las partes del mundo yo estoy muy abierta me encantaría yo te escucho y me siento muy orgullosa y muy feliz porque veo el aprecio que sientes por todo el talento venezolano por todo el talento que trabaja en el área de los concursos de belleza yo sé que hay muchos regados por todo el mundo que están inyectándole mucha energía a los diferentes concursos en distintas partes del mundo me pasó con Daniela Michile que también tenía talento venezolano apoyándola entonces yo me siento muy feliz y orgullosa de saber que nuestro talento está apoyando a reinas de otros países eso es muy bonito porque hay un intercambio cultural hay apoyo entre los países y eso yo creo que es súper súper importante en estos tiempos que podamos compartir parte de nuestro talento y de lo que nos ha caracterizado en el mundo de la belleza venezolana eso es verdad porque además vosotros contáis con la tradición así que pues vamos yo también estoy encantada de que pues alguien tan inmerso en este mundo de las mises que me pueda dar consejos a mí que me apoyen a mí que me fijen o sea que se fijen en mí que me puedan dar sus consejos para mí les hago también de una gratitud increíble pero bueno yo creo que también parte de todo este cariño que le tengo a Venezuela es culpa de mis chicos los que me enseñan estas palabras tan maravillosas así que ellos creo que son un poco los culpables aquí preguntan un poquito que ¿cuál es ese mensaje que quieres llevar en el Miss Universo? pues mira yo de pequeñera sufrí bullying y y fue por parte de mis amigas y luego más adelante por parte de profesores y llega a cambiar incluso mi visión profesional yo quería dedicarme al mundo más de la salud y acabé dedicándome al mundo de las empresas entonces a raíz de la moda y a raíz de mi vinculación con el deporte aprendí lo importante que es quererse a uno misma valorarse a uno misma trabajar en uno misma y que tú en el momento que estés enfocada en ti no vas a necesitar como no sé cómo decírtelo no vas a sentir nunca envidias no vas a sentir celos porque no entra en tu cabeza porque esa capacidad no está en tu cabeza entonces lo que quiero enseñar a las personas a saber educar a la gente que tú tienes que trabajar en ti mismo que según vayas trabajando tú vas a impulsar a los demás también hacia arriba y que si una persona sobresalga no hay que darle con un martillo como si fuera un clavo y volverlo a meter en la mesa hay que ayudarlo a despuntar y hay que sacarlo para afuera entonces es lo que quiero demostrar a las personas que es súper importante el quererse a uno mismo el apreciarse a uno mismo que nacemos y morimos solos y la única persona que va a estar contigo toda la vida eres tú entonces si no te quieres tú no te va a querer nadie y eso a través de eso enfocarlo al respeto sobre todo a los niños para que tanto víctimas como agresores se puedan identificar y empezar a trabajar sobre esto es lo que quiero empezar poquito a poco trabajar bueno sí con psicólogos con charlas de la organización de España es lo que ahora mismo es lo que quiero hacer pero bueno bueno yo me pongo la orden para divulgar tu mensaje porque precisamente de eso se trata lo que yo he venido trabajando también yo siempre comparto la campaña Love Yourself el amor propio creo que me marcó antes durante y ahora como Miss Venezuela y me encanta saber que también coincides en esa causa porque nosotras como reinas que estamos sometidas ante tantas críticas tenemos que tener un concepto propio muy importante y muy claro saber cuánto valemos saber todo el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo y darnos cuenta que no hay opiniones externas que puedan afectarnos sino que más bien las sepamos utilizar para mejorar pero sin que nos afecten porque realmente el aprender a aceptarnos el querernos y el saber cuánto valemos es lo que realmente nos va a hacer brillar y cuando aprendemos a querernos empezamos a querer a los demás y ese es el mundo que ese es el mundo que todas buscamos el donde haya aceptación el donde no haya discriminación donde no haya bullying ahora que trabajas tú con el bullying eso creo que es muy importante y estoy a la orden para ti cuando quieras hacer algún conversatorio o alguna campaña este tema realmente me apasiona me siento que me llena de energía y me identifico mucho con eso sería muy interesante porque además muchas veces cuando tratas de empezar a enseñar a una persona le cuentas tu experiencia o le das como unas herramientas dicen bueno yo no tengo que aprender de los errores de otro yo mismo aprendo entonces también es muy importante que esas personas a veces como que se den el castañazo y que se den cuenta de dónde ha estado el fallo cómo se puede volver a reinvertir eso dónde ha estado el error cómo se puede mejorar entonces creo que es muy importante también aprender a base de las propias experiencias que hayan tenido cada uno no imponer unos conocimientos o unas herramientas digamos sino que ellos mismos vivan sus propias experiencias entonces puede ser también algo muy interesante y ya lo digo como propuesta incluso lanzar una campaña Venezuela España España Unidas y sobre el tema del bullying podría ser algo me encantaría ha estado muy bonito y muy productivo sí me encantaría porque como dices lo más bonito para inspirar a los demás es hablar desde nuestra experiencia porque como mujeres también fuimos niñas fuimos adolescentes y también pasamos por muchas cosas que quizás las personas no conocen y abrirnos a contar nuestras experiencias yo creo que es el primer paso para que las personas entiendan y conozcan lo que significa la vida de nosotras más allá de ser mises que es eso que tenemos que aportar por qué trabajamos por lo que trabajamos por qué yo abogo por Love Yourself y por qué tú abogas por las personas que han sufrido de bullying siempre desde nuestra experiencia yo creo que es la mejor manera de hacer que las personas conecten se identifiquen con algunas cosas que quizás nos hayan pasado y me encantaría de verdad que pudiésemos hacer esa dinámica pues sería muy bonito desde luego yo ya te tomo la palabra ¿eh? sí vamos a hacer vamos a aprovechar ahorita para hacer una fotito una captura de pantalla así que posa divina déjame desactivar los comentarios un segundito para que podamos hacer la foto de nuevo listo voy a presentarlos de nuevo porque hay muchas personas que están aquí mandándonos sus mejores energías saludos Venezuela y España Love Yourself me encanta me encanta eso qué bonito déjame ver si consigo otra preguntita por acá aprovechad chicos si necesitáis preguntar algo si hay algo que es intriga que queráis saber tanto de ella como de mí aquí nos preguntan si tienes alguna propuesta para tu traje típico es alguna de las preguntas que más se repiten por aquí mira siempre he tenido una y es todavía muy secreto ya os lo habíamos contado a poco pero te voy a desvelar también que no va a ser nada relacionado con el mundo del flamenco que hay mucha gente que ya me está vinculando con eso y va a ser algo que no se ha visto todavía en Miss Universo por parte de España así que estoy muy contenta y por eso lo estamos de momento mimando bastante hasta el momento que llegue ya como la prueba y vamos a ver tú no sé si yo estoy también pensando lo mismo quiero algo que que sea diferente a lo que normalmente es el traje típico de una venezolana algo que se identifique conmigo con mi tierra con mi ciudad y estamos creando algo bastante bonito también muy pronto lo daré a conocer así que las dos estamos con la expectativa para todas las personas que nos siguen y nos preguntan todo el tiempo por el traje típico sí han preguntado ¿prefieres Miami o Las Vegas? creo que son dos públicos diferentes quizás nos identifica las latinas nos identifiquemos más con la ciudad de Miami pero yo estoy feliz con que sea donde sea realmente yo solo lo que quiero es disfrutar la experiencia y puede ser en Asia puede ser en Estados Unidos en Europa donde sea yo lo voy a disfrutar de la misma forma exacto exacto yo estoy de acuerdo a ver ¿qué más nos dicen por acá? España ni palabras venezolanas no no yo ya me digo más hasta que hasta que ya no y me dé una clase de palabras que puedo decir venezolanas yo ya no me atrevo con más eso eso está muy muy chistoso a ver ¿qué nos dicen por acá? acá hay una pregunta que esta no me la han hecho antes pero yo lo he pensado un poco y nos preguntan si tuviésemos que competir online ¿cómo lo tomaría? a mí me daría mucha pena me daría me imagino ya con todas mis compañeras con todas vosotras me imagino el escenario vivirlo ¿no? de la manera que lo han vivido todos estos años y ya tenemos todas con nuestro o sea nos imaginamos allí nos visualizamos allí pero creo también que una de las cosas uno de los poderes que tenemos nuestras mismas es que somos mujeres que nos podemos adaptar a todas las circunstancias ¿no? entonces una cosa es que nos gustaría seguramente a todas nos gustaría poder competir y estar allí y vivir la sensación de estar allí en el mismo universo pero si tuviéramos tenemos que hacerlo a través de una plataforma online pues lo haríamos con la mejor de las ganas de nuestras fuerzas ¿no? y es lo que nos ha tocado y bueno pues estamos aquí por suerte y por desgracia y si nos ha tocado que sea así también nos dirán por qué ¿no? y querrá decir algo en un futuro entonces pues ¿qué vamos a hacerle? yo prefiero estar allí pero si nos toca así pues así que sea así no sé a mí me tocó vivirlo ya con el Miss Venezuela me tocó un concurso prácticamente online pudimos hacer actividades presenciales pero no era como que lo que es típicamente el concurso Miss Venezuela pero yo pienso lo mismo que tú yo sueño con el Miss Universo que tengamos que viajar todas encontrarnos y compartir todas juntas así que sigamos pidiendo de que así sea esperemos que el tema de la pandemia pues vaya avanzando vaya mejorando eso es lo que esperamos todos para este 2021 porque sabemos que hay muchas personas que se han visto afectados que han perdido seres queridos pero lo más importante es agradecer todos los días porque nosotros tenemos salud porque podemos seguir trabajando y haciendo cosas bonitas por nuestro país por el mundo entero y seguir pidiendo por las personas que hoy se encuentran pasando situaciones difíciles a ellos les mandamos sé que les mandamos nuestro cariño nuestro apoyo y sigan luchando por las cosas que quieren independientemente de lo difícil que podamos estarlo pasando exactamente por aquí nos piden mucho que nos despidamos con un mensajito en inglés o por lo menos saludemos en inglés para despedirnos ¿qué te parece? hablen en inglés llamas si es que es lo que más piden yo ahora ya me da miedo ver todos los comentarios con palabras venezolanas en Instagram ya me los estoy imaginando tranquila no te preocupes los venezolanos te aman ahora más de lo que te querían antes créeme que sí no te preocupes no te preocupes no te preocupes thank you so much it has been a pleasure to share this time with you I learned so much with you and I admire you and all of the organization of Venezuela so thank you so much for having me here and I'm so proud of being Miss Universe Spain I hope to be there already and to to start to to shine and to give all the Spanish power and thank you for this opportunity I'm happy and I'm looking forward to work with you with this new polling proposal so yeah thank you thank you Andrea and thank you all of you all of your fans our followers for being here for supporting us I'm so happy that we Spain and Venezuela are going to do the best representation of our country because we feel like it's a responsibility it takes so much discipline and passion but we are working with that we are working with the best of each one of us so I'm so glad and so thank you for this opportunity for me it's an honor and I'm so proud of being Miss Venezuela so thank you for being here it was a pleasure to meet you finally and I hope to see you very very soon Roll to Miss Universe we will thank you so much to everyone thank you thank you everyone see you bye hasta luego adios papá thank you Gracias.